Buenos días María de Jesús, conferencia de prensa en la que el Ejecutivo da a conocer las acciones que se van a tomar respecto a la contaminación con mercurio causada por la minería ilegal y que ha conllevado a la declaratoria en emergencia de 11 distritos en Madre de Dios. Escuchemos al Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. ...de 11 distritos de las provincias de Manu, Tahuamanu y Tambopata por contaminación por mercurio en el marco de la Ley de Gestión de Riesgo de Desastres. Quiero, en estas palabras introductorias, fundamentalmente, en primer lugar, hacer referencia en el contexto en el que se dicta esta emergencia y, en segundo lugar, a las acciones concretas que se asumirán a partir de la misma. Sobre lo primero, la declaración de este estado de emergencia por razones de contaminación por mercurio deviene del trabajo que desde el inicio de este gobierno se ha venido haciendo, en primer lugar, para controlar la minería ilegal, en segundo lugar, para eliminarla, en tercer lugar, para la rehabilitación y el cuidado de la gente. Es decir, con esta acción, con este Decreto Supremo 034-2016, lo que hacemos es consolidar una estrategia de estado de este gobierno en favor de la población de Madre de Dios y, en especial, de las tres provincias mencionadas, Manu, Tahuamanu y Tambopata, porque es preocupación del Estado, la salud de las personas y su vida. La segunda razón de este contexto es que el Perú no solamente ha ratificado la Convención de Minamat para la reducción del uso gradual de mercurio, sino que viene trabajando activamente para que exista un clarísimo plan de acción que conlleve a que se deje de utilizar mercurio por las consecuencias que ello tiene. La tercera razón vinculada a este contexto es el hecho que un conjunto de estudios hechos por entidades independientes, como ha sido el Instituto Carnegie de la Universidad de Stanford, la Universidad de Duke y Caritas del Perú, han mostrado ya esta presencia de mercurio, lo que se ve complementado con información del propio Ministerio de Salud. Por lo tanto, existiendo esta contaminación por mercurio, ello nos lleva a esta cuarta razón del contexto. La gente tiene que ser atendida de manera urgente con el fin de revertir este problema de contaminación. Tengamos en cuenta que el mercurio es una sustancia bioacumulable que puede generar efectos en el largo plazo. Y todos sabemos que el mayor efecto del mercurio en el cuerpo humano es efectos neurológicos e insuficiencia renal. Ustedes deben saber, señores y señoras de la prensa, que el convenio de Minamata, suscrito justamente en la ciudad de Minamata, lo fue ahí porque en Minamata se produjo alguna vez en la historia, en el pasado, un desastre de gran magnitud con gente con enfermedad neurológica, fruto de la exposición a esta sustancia. Por lo tanto, es deber del Estado atender a las personas. Y ustedes podrán notar que no solamente estamos un grupo importante de ministros, viceministros y viceministras, sino también representantes de otros organismos, la jefa de Salud, la jefa de Sanipés, entre otros que acompañan esta conferencia de prensa. Porque el decreto supremo 034-2016-PCM tiene por objeto hacer una atención integral, inmediata, que empiece a materializarse ya y por un plazo de 60 días con miras a que esto continúe. Señores y señoras, esta es una política de Estado. Esta no es una política tan solo del gobierno, no es una política de Estado orientada a revertir los problemas de contaminación por mercurio que está sufriendo la gente. De manera resumida, es lo segundo que quería mencionarles. Lo que les puedo señalar, en primer lugar, y un poco en orden, Sanipés, que forma parte del Ministerio de la Producción, y aquí me acompaña el ministro Piero Guetsi, está tomando medidas vinculadas al pescado. Hay que tener en cuenta que en comunidades amazónicas, la dieta de pescado es en volúmenes infinitamente mayor de otras regiones del país. Por lo tanto, Sanipés ha identificado que hay una especie, la mota punteada, que está con estándares de calidad sobre mercurio, por encima de lo que recomiendan los organismos internacionales y las normas peruanas. Por lo que las acciones concretas estarán referidas a fuentes de alimentación alternativas y a mucha información a fin de evitar el consumo de esta especie. En el caso específico del Ministerio de Salud, y luego le cederé la palabra al viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, las acciones están vinculadas a tamizaje individualizado. Los muestreos que se han realizado son muestreos, es decir, se han hecho sobre un número de personas que permiten sacar una estadística del nivel de exposición. 41% de la población de Madre de Dios está expuesta a la contaminación por mercurio. Esto es un número muy alto. Por lo tanto, el Ministerio de Salud va a hacer tamizaje individualizado a través de un hospital de campaña, que es algo que posteriormente el viceministro Minaya les explicará. En el caso específico de Defensa Civil, Defensa Civil tendrá toda la organización logística y de reparto de los alimentos. El señor Presidente de la República, como ustedes saben, tuvo en representación del Estado peruano y los ciudadanos peruanos un gesto de solidaridad con la hermana República del Ecuador. Frente a una situación de desastre como el sismo ocurrido en la ciudad de Manta, trasladamos como país liderados por el Presidente de la República un conjunto de bienes orientados a solucionar y aliviar el dolor que causa un desastre. Esa misma atención al dolor que causa la contaminación, el Presidente ha pedido que se traslade a Madre de Dios a fin de atender justamente a un problema de contaminación que tiene consecuencias que como Estado no deseamos. Y es por eso que Defensa Civil utilizará todos sus medios y toda la logística con el fin de apoyar estas acciones. Lo que obviamente se verá complementado por el Ministerio de Defensa, y aquí está el Ministro Yaque Balakibi, y por el Ministerio del Interior, y está el Ministro José Luis Pérez Guadalupe, quien facilitarán todos los medios de transporte para que esta ayuda llegue de inmediato. A su vez, nos acompaña la Ministra de Cultura, que a cargo del Viceministerio de Interculturalidad, tiene que velar por los derechos y por la integridad de los pueblos indígenas que habitan en esta zona. Como ustedes saben, Madre de Dios es una región del país donde habitan importantes miembros de distintos pueblos indígenas, etnias y comunidades nativas. Y justamente es de interés del Ministerio de Cultura hacer seguimiento para revertir la situación de contaminación que se puede estar generando. Tengan en cuenta, señores y señoras de la prensa, que el nivel de exposición a mercurio es muy severo en los operadores que están realizando esta actividad. Es muy fuerte en las comunidades nativas, pueblos indígenas que están en la región, y también incluso en la región Madre de Dios. En todos los casos, está por encima de los estándares y límites máximos permisibles establecidos por la ley. Quizás debo agregar, en el caso del Ministerio de Cultura, que también está haciendo un trabajo de seguimiento a las comunidades en Serjali, donde hay también presencia de mercurio, pero eso es una acción que en su momento la Ministra expondrá. En el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos acompaña la Vice-Ministra, porque es tarea de este Vice-Ministerio justamente poder ampliar y potenciar la capacidad de los programas sociales en Madre de Dios como parte de esta emergencia. Tengan en cuenta que en Madre de Dios, por tener un ingreso monetario alto, no necesariamente se ha llegado con la intensidad con la que se debiera llegar. Y además, las autoridades locales muchas veces no han cumplido con la focalización, que es el requisito básico para llegar con programas sociales. El MIRIS va a ingresar para focalizar adecuadamente y al focalizar que juntos tenga presencia, pero en general, todos los demás programas sociales. Y en el caso de la presencia de la Presidenta de Salud, Virginia Bafigo, es porque el Hospital Perú, este hospital de campaña que el Perú, como un gesto de solidaridad, llevó a Ecuador, va a ser instalado como un hospital para atender situaciones en Madre de Dios. Todo esto en coordinación para que no se dupliquen los esfuerzos. Sumado, y con ello termino, el Ministerio de Vivienda trasladará plantas de potabilización y de tratamiento de aguas y el Ministerio de Energía y Minas, asistencia técnica para el uso de métodos alternativos al uso de mercurio, como es la gravimetría. Como podrán ver ustedes, señores y señoras de la prensa, la agenda es una agenda extensa, pero es una agenda de Estado, de un gobierno comprometido por la salud de las personas. Dejemos los debates innecesarios. Concentrémonos en las personas. Finalmente, el Estado se debe a las personas. Nosotros somos funcionarios públicos que servimos a las personas y por eso esta declaratoria del Estado de Emergencia.